Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que un hombre agitada conjurba la luna hasta el amanecer. Llorando pedía, al llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre bien morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le enciendes a él. Que aquí en su fin mola, para no estar sola, ¿a poco le iba a querer? Luna quieres ser padre, y no encuentras que ver que te haga mujer. Dime luna de plaza, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. De patria canela, nació un niño, blanco como el lomo de un arruño, con los ojos grises, entre la luna y el niño de luna. Maldita se escapa, el hijo es de un fallo, y yo no me lo callo. Luna quieres ser madre, y no encuentras que ver que te haga mujer. Dime luna de plaza, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. Hijo de la luna. Hijo de la luna. y 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